Arroyo de la Encomienda extiende su red escolar. Las obras de ampliación de la Escuela Infantil Minicole en La Vega permitirán que el próximo curso 87 niños más llenen sus aulas. En la actualidad, el centro cuenta con 41 plazas para niños de 0 a 3 años, con un aula por cada uno de los tres cursos. Al término de las obras, se triplicará el número de plazas hasta las 128, con dos clases para niños de 0 a 1 años, cuatro para los de entre 1 y 2, y tres aulas para los más mayores, de 2 a 3 años. El proyecto supondrá una inversión de 843.223 euros, que asumirán en un 80% el Ministerio de Educación y la Junta de Castilla y León. El 20% restante, algo más de 168.000 euros, corresponderá al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Arroyo está haciendo un esfuerzo económico muy importante, no solo en la construcción, que tenemos el apoyo de las administraciones, sino en el mantenimiento y apoyo a los alumnos. Lo que estamos dedicando en los presupuestos municipales son unos 156.000 euros anuales, y cuando se abra esta, pues vamos a pasar a 300 y pico mil euros que vamos a tener que destinar al apoyo de estas guarderías. Hay una aportación también por parte de la Junta de Castilla y León, aparte de lo que pagan los parrenos. Pero yo creo que vale la pena, porque un municipio joven como el nuestro, donde hay mucha gente que acaba de tener familia, que tiene que tener un apoyo, y yo espero que a partir del próximo curso que va a entrar en funcionamiento vamos a quedar todos muy contentos con el funcionamiento de esta guardería. Aparte de lo oportunista del momento de venir a visitar las obras, cuando realmente vemos que está todavía en bruto, que queda todavía mucho por hacer coincidiendo con el último día ya de la precampaña, pues bueno, como portavoz del Partido Popular en nuestro ayuntamiento, para mí es una satisfacción ver una vez más el compromiso reflejado aquí en esta ampliación de la guardería, en la puesta a disposición de un montón de plazas más para que los padres puedan compatibilizar perfectamente su vida personal, laboral y familiar. Creo que responde una vez más al compromiso de la Junta de Castilla y León con nuestro municipio, y desde luego considerando que los servicios básicos fundamentales que son los servicios educativos, los servicios sanitarios y los servicios sociales dependen de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial, comprobar una y otra vez el compromiso de estas instituciones donde gobierna el partido al que represento en nuestro municipio, manifiestan y muestran continuamente su compromiso a pesar de quien gobierne, pues la verdad es que para mí es una satisfacción. Es verdad que la visita es un poco forzada porque la obra continúa, no se ha agotado, pero como la ley electoral le impide a las administraciones visitarlo a partir de mañana, pues el alcalde ha agotado esos plazos legales para hacernos dar vueltas por las obras que quiere que la gente sepa que se están ejecutando. Me da igual. Lo más importante en este caso es que los vecinos y vecinas, sobre todo de La Vega, pero de todo arroyo de la encomienda, el próximo curso académico van a poder disfrutar de esta ampliación, de este centro educativo, de este centro infantil del minicole, hasta 82 plazas, insisto, y con una aportación muy, muy importante de 404.000 euros por parte del Gobierno de España.